hallar el valor de la aceleración imagina que acá tengo un bloque de 6 kilogramos y esto está subiendo porque hay una fuerza de 100 newtons de 4 kilogramos que lo está jalando hacia arriba muy bien obviamente esto está en caída libre es caída libre muchachos sí ¿cuándo un movimiento está en caída libre? no es caída libre porque la aceleración sería eso no es no es ¿por qué? porque sería 10 la aceleración ¿por qué no es caída libre? porque la aceleración sería 10 no, no, no esa no es la razón porque no es lanzado con una velocidad tampoco creo que la fuerza es mayor que el peso ya tiene que ver ya tiene que ver pero vamos una respuesta más directa para sí para determinar en one si eso no está ina libre hay una noción tiene que ver tiene que ver pero hay que ser más directo y más preciso ¿por qué no es caída libre? por la fuerza ¿por la fuerza de quién? que nos jala fuerte, fuerte ¿por la fuerza de quién? de 100 newtons de 100 newtons solo será un movimiento de caída libre cuando solo actúe ¿qué fuerza? allá la de conservación el peso el peso muy bien si en tu diagrama de cuerpo libre en un movimiento de caída solo existe el peso entonces es de caída libre y la aceleración vale 10 y ya sabes todo lo que se cumple profe ¿pero no sería también las cosas conservativas? ¿cómo conservativas? es que son la la gravitatoria la elástica y la entonces volvemos a repetir será un movimiento vertical de caída libre cuando solo actúe ¿quién? la velocidad el peso el peso el peso el peso cuando solo actúa el peso cuando la única fuerza en tu diagrama es el peso será un movimiento vertical de caída libre ahí se cumple toda la vaina que hemos visto en cinemática la altura el ciclo te cuadrado la bola las secuencias ahí todo se cumple pero cuando hay otras fuerzas aparte del peso entonces no estará en caída libre por lo tanto tendrá una aceleración diferente de 10 la aceleración puede apuntar hacia arriba puede apuntar hacia abajo y se cumpliría ya no las fórmulas de caída libre sino las fórmulas de quién de de u mrv excelente mrv marco bueno vamos a dibujar su diagrama de cuerpo libre está obvio lo voy a dibujar al peso que vale 40 y obviamente pues aparte de peso hay la fuerza F esto no está en caída libre por lo tanto yo no voy a decir la gravedad vale 10 porque no hay caída libre acá tiene una aceleración diferente que puede apuntar arriba o abajo entonces ahora dime tú después de hacer el diagrama de cuerpo libre la aceleración hacia donde apuntas de arriba o hacia abajo hacia arriba ¿por qué hacia arriba? pregunto un día por la fuerza resultante porque la fuerza más grande apunta hacia abajo ahora si le emitemos su mirada fuerza resultante masa por aceleración dime ¿cómo calculo esa fuerza resultante? ¿cómo? ¿cómo? 10 menos 40 muy bien la fuerza que va a favor menos la fuerza que me impone igual a la masa por la aceleración dime cuánto vale la aceleración por favor 30 hay 15 15 15 15 que chanchitos metros por segundo al cuarto y si yo no hubiera dicho mira papá si yo no hubiera dicho si el móvil parte del reposo parte del reposo hallar la altura después de dos segundos después de dos segundos ¿qué me dijiste? aplícate cosas MRU ¿escuché bien MRU? no, pero no 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 ahí ahí bueno fue medicina no la acuerdo la acuerdo la acuerdo la acuerdo a ver vamos ¿cómo haría para ir a la altura? ¿se cumplen las fórmulas del caída libre? ¿o se cumplen las fórmulas del MRU? 15 ¿o la altura? MRU no 30 30 claro las fórmulas ¿de quién se cumplen? ¿caída libre o del MRU? MRU 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 porque esto no es caída libre ya lo habíamos determinado en su momento así que la altura funciona como ¿qué? como una distancia eso lo que viene es que cama entonces distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado dice que parte del reposo la velocidad es que vale cero estas distancias verticales una altura pero ya no es caída libre porque la aceleración no va a valer 10 vale 15 ahora acelera o desacelera acelera 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 porque la aceleración apunta hacia arriba y el móvil se va hacia arriba velocidad y aceleración la misma dirección es exacta entonces positivo un medio de la aceleración vale 15 por 12 elevado ¿cuánto vale la altura? 15 se acabó ¿crees que puedas hacer esto en tu examen de admisión? si te das cuenta el día de hoy solo te enseñaron esta fórmula el día de ayer perdón solo esta y solo esta nada más y aparte de ella pues explicamos todas las fórmulas que me reúbe que me imagino que ya te la sabes ¿no? me imagino entonces lo único que estamos haciendo aquí muchachos es rescatar lo que aprendimos la semana pasada y lo que practicamos la antepasada que es un diagrama de cuerpo libre pero yo ya no voy a igualar porque la semana antepasada y la semana pasada hacíamos diagrama de cuerpo libre para aplicar la primera y segunda condición del equilibrio o sea que igualábamos las fuerzas de direcciones opuestas o igualábamos los momentos de sentidos opuestos pero aquí ya no vamos a hacer esto acá los movimientos tienen aceleración por lo tanto acá sí hay fuerza resultante pero la fuerza resultante son fuerzas paralelas a la aceleración algunas se sumarán otras se restarán se sumarán las que van a favor y se restarán las que van en contra y las fuerzas que son perpendiculares a la aceleración simplemente las ignoramos o en algunas situaciones las vamos a equilibrar para poder rescatar algún dato que nos falte entonces esa es la noción del tema de dinámica paso número uno saber que ese bloque va a acelerar sea horizontal como lo hemos visto el día de ayer o sea vertical como lo estamos viendo el día de hoy entonces tú tienes que hacer uno tu diagrama de cuerpo libre y dos indicar la dirección de tu aceleración en algunos casos como estamos viendo acá y es en la mayoría la aceleración va a apuntar hacia donde apunte la fuerza más grande obviamente bueno en otros casos puedes decirte no se lanza un móvil y su rapidez comienza a disminuir desacelerado si lo lanza hacia arriba y comienza a disminuir su rapidez entonces su aceleración apunta hacia abajo ¿estamos de acuerdo? voy a poner este otro ejemplo ¿ya? voy a poner este otro ejemplo vamos a seguir practicando salvaje ¿por qué esta vaina es práctica? ya no hay teoría chicos es práctica ustedes tienen que meterse en el chip de dinámica solamente es realizar el diagrama de cuerpo libre saber que hay aceleración y es muy sencillo porque la aceleración va a depender del movimiento si el movimiento es horizontal la aceleración es horizontal si el movimiento es vertical la aceleración es vertical y si el movimiento está en un plan inplenado la aceleración será en un plan inplenado ¿estamos de acuerdo hasta aquí? ¿sí? entonces paso número uno diagrama de cuerpo libre paso número dos indicar la dirección de la aceleración y paso número tres aplicar bien algo aplicar la fórmula que es la segunda dirección muy bien así que vamos a poner otro ejemplo ¿te han robado el USB? ¿te han robado el USB? ¿ya lo agarraste? ¿ya lo agarraste? bueno esta relación es normal ¿no? bien vamos a poner otro ejemplo muchachos a ver para ustedes ¿sabes? tenemos que entender y practicar ¿no? ¿sabes? ¿no? 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 Un cuerpo, vamos a ponerle de ocho kilogramos, se lanza hacia arriba y desacelera con cuanto. Un cuerpo, vamos a ponerle dos metros por segundo al cuadro. Allá. Y... 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 Bueno, se lanza, no, se jala mucho. Se va, vamos a ponerle. Un cuerpo de ocho kilogramos se va hacia arriba y desacelera con cuanto. Por segundo. Allá deja. A ver, ¿cómo haríamos eso? Un cuerpo de ocho kilogramos se va hacia arriba y desacelera. ¿Cuál es el primer paso que debemos de seguir? Dígame, ¿cuál es el primer paso que debemos de hacer? Dígame, ¿cuál es el primer paso? Dígame, ¿cuál es el primer paso? Muy bien, pero el de ahora, el cuerpo libre casi está completo. Solo faltaría dibujarle aquí. El peso. El peso. El peso que va de cuánto? Ochiento. Ahora, yo no sé si F es más grande o más pequeño. Pero acá viene una palabra hermosa y preciosa. ¿Qué dice? Se acelera. Se acelera. Se acelera. ¿Y eso qué significa? Que se detiene y regrese. No, 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 no. Tranquila. ¿Eso qué significa? Que la aceleración apunta hacia abajo. Muy bien, ¿qué es la aceleración? ¿Y quién? Esta palabra involucra a dos variantes, a dos magníficos. Uno es obviamente la aceleración y el otro, ¿quién? ¿La fuerza resultante? No, no, no. ¿Va en contra de la fuerza resultante? No, 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 no. ¿Va en contra de la velocidad? Involucra a la aceleración y a quién. Sí, es decir, que le 80 newtons. ¿Va en contra de la velocidad? Muy bien. Esa palabra desacelera involucra a la aceleración y a la velocidad. Solo ellos dos involucran, involucra a la fuerza resultante. La palabra desacelera o acelera involucra a ellos dos. ¿Cómo tienen que ser las direcciones de ellos para que diga yo que desacelera? Diferentes. Diferentes. Bueno, algo más preciso. Digo diferente. Opuestas. Muy bien. Opuestas. Y si hubiera dicho acelera. Direcciones iguales. Ahora ya entendiste que la aceleración, por decir desacelera, tiene dirección opuesta a la velocidad. ¿Hacia dónde se mueve la veinte? ¿Hacia dónde se mueve? ¿Cuál es su velocidad? ¿Hacia arriba? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Y cómo desacelera? ¿Hacia dónde será su aceleración? Hacia abajo. En contra. Claro. Ahora tú ya puedes decirme quién es más grande. ¿F o ochenta? Ochenta, pues. Excelente. ¿Te diste cuenta? Antes de usar la palabra desacelera, yo no sabía si es ochenta, ochenta más grande que esto más pequeño. No tengo ni idea. Pero al decir desacelera o desacelera significa que la aceleración y la velocidad tienen direcciones contáneas. Eso significa que como el móvil se está yendo hacia arriba, porque dice que se va hacia arriba. Y desacelera significa que la aceleración apunta hacia abajo. Ahora, como la aceleración apunta hacia abajo, que es bastante obvio que ochenta es más grande. ¿Eh? ¿Te diste cuenta donde diste cuenta? Entonces, tú no te dejes guiar por el movimiento. Cuando te dejes dinámica, ¿en quién te tienes que fijar tú para aplicar dinámica? La aceleración. Obvio, pues. Obvio. ¿Acaso tú vas a sumar las fuerzas que van a favor de la velocidad? ¿Vas a arrastrar las fuerzas que van en contra de la velocidad? No. En dinámica esa vaina no funciona. La segunda ley de Newton no habla de la velocidad. Habla de la aceleración. Es por eso que si yo tengo la velocidad y, y, y. ¿Eso por qué me sirve? Eso no puede aplicar dinámica con la velocidad. Dinámica se aplica con la aceleración. La velocidad me puede determinar, me puede ayudar, como en este caso, a determinar la dirección de la aceleración. ¿Por qué díseles acelera? Significa que la aceleración tiene dirección posterior a la velocidad y se va hacia arriba. La velocidad es hacia arriba. Como díseles acelera, la aceleración es hacia abajo. Si hubiera dicho acelera, la aceleración y la velocidad tendrían la misma dirección. Ahora que ya tengo la aceleración, ahora sí, con su dirección, qué hermoso poquito, yo ya puedo aplicar la segunda ley de Newton. Porque ya sé que la fuerza más grande va a favor de la aceleración y la fuerza más pequeña va en contra. Porfis, porfis, porfis. La fuerza más grande no siempre va a apuntar hacia el movimiento. Si el cuerpo se va a la derecha, eso no significa que la fuerza más grande tiene que apuntar a la derecha. No. Porque puede existir un movimiento desacelerado. Un movimiento que se vaya a la derecha, pero la fuerza más grande está a la izquierda. Eso significa que la aceleración apuntará a la izquierda. ¿Puede existir eso? Claro, desacelera. Significa que la fuerza más grande está buscando detener al movimiento. Porfis. Sácate eso de la cabeza de que hacia donde se mueve, hacia ella apunta la fuerza más grande. No necesariamente. Recuerda que para saber hacia dónde apunta la fuerza más grande, yo necesito la dirección de quién. Aceleración. 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 Muy bien. Hermoso. De la aceleración. Si yo no tengo a la aceleración, ni te molestes en aplicar dinámica porque lo vas a hacer mal. Tú necesitas a la aceleración. Y la velocidad te puede ayudar a descubrir a ella. Ella es la que tienes. Ella es la que debes tener. Si en tu esquemita no hay aceleración y aplicaste dinámica, es casi seguro que tal vez no hiciste nada. Es por eso que tiene que haber aceleración. Ahora que ya hay aceleración, ya puedo aplicar mi dinámica. La fuerza que va a favor se suma. La fuerza que va en contra se resta. La masa que vale 8. Y el valor de la aceleración que ya me han dado de datos igual. O sea, Álvaro, ¿cuánto vale? 64. 64. 64. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Se va entendiendo ahora sí, muchachos. Por eso es que les había dicho el día de ayer que acá nuestra reina, nuestra diva, nuestra anfitriona, es la aceleración. Sin ella no puedes hacer nada. Necesitas a la aceleración. No. Vamos con nuestra gente. Vamos con nuestra gente. Vamos con nuestra gente. Vamos. Gracias. Allá la tensión de la cueva si el sistema acelera hacia arriba. Dice, mira, ya están dando la dirección de la aceleración. A ver. Solo voy a recalcar si el sistema acelera hacia arriba la bolita hacia donde acelera. Hacia arriba. Con Juan. Con tres. Quiero que me hagan la atención ahora. Se van a rellegar a las nueve de la mañana. Gracias. 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 65 ya. Pero desde este punto es bien sencillo. Primer paso que debo hacer, ¿cuál es? El delice del cuerpo. Todos de acuerdo con la atención y el peso, me imagino. El peso es 50. Bien, ya está. Segundo paso, dibujar a quién? A la aceleración. ¿Se puede de manera directa? Sí, porque acá te dice que acelera hacia arriba. ¿Qué más quieres? Ahora, ¿ya tengo todo lo necesario para aplicar dinámica? Sí. Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Vamos, fuerza resultante. Sí, menos 50. Excelente. Fuerza que va a favor, se suma, menos fuerza que va a encontrar. La masa que vale 5 y es la que vale 3. ¡No, P, Manu! ¡No! Va a te volar una buena. Te volar una buena. Y si acelera hacia abajo, también sería 65. A ver, a ver. Si ya, si acelera hacia abajo, también sería 65. A ver, a ver, con prueba. Rápido, que me hago viejo. No. ¿Cuánto es? Calcula, calcula. Calma, calma, calma. Con paciencia. Estamos aprendiendo. 25. ¿Qué es lo que cambiaría si acelerara hacia abajo? Habría más fuerza. ¿Cuál dos fuerzas? ¿Cuál dos fuerzas? ¿Cuál dos fuerzas? Si acelera hacia abajo, ¿quién se suma y quién se resta? ¿Quién se suma? Cuenta. ¿Y quién se resta? Sí. O sea, ¿qué sería? ¿Sería qué? Al revés. Ah, verdad. Por eso es que es muy importante la dirección de tu aceleración. Para que sepas quién sumas y quién restas. ¿Ves? La tensión puede variar de módulos y acelera hacia arriba o acelera hacia abajo. Por eso es que es muy importante. Y hay muchos chicos que aplican esto sin ponerme dirección a la aceleración. Y después, ¿por qué no sale? Porque esta vaina dice que acelera hacia abajo. O dice, está subiendo desaceleradamente. Si está subiendo desaceleradamente, ¿hacia dónde apunta la aceleración? Abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Se suma 50 y se resta T. Sería 50 menos T. ¿Y cuánto sale? Me dijiste cuánto. 35. 35. 35. Y tu respuesta es 35. Pero como el chibolo no entiende, es terco. Y dice, se mueve hacia arriba. Y tu tensión se suma. ¿Qué te pasa, men? ¿Qué te pasa? Ahora tú sabes que si tu bro de otro grupo, que así le enseña y así lo aprende y no va a ingresar. Pero tú estás en mi clase, mi hermano, mi hermana, tú le vas a decir, oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Quién te está enseñando? Se supone que para aplicar dinámica tienes que tener a la aceleración. Y dice que sube, es acelerado, la aceleración va hacia abajo. Se suma 50, se abre la aceleración, se abre 35, más. Lo bueno que tú estás en mi clase. Ya sabes qué es lo que se merece. Vamos a tomar una foto. Ahí está. ¿Se va entendiendo? Sí, por ejemplo. Uno más. ¿Qué seguir? Esta vez no es práctica. Es práctica nada más. ¿Recuerdas lo que hablamos acerca de las básculas? ¿Recuerdas? De las balanzas. Sí, de las balanzas. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que indica la báscula? ¿Recuerdas? La báscula no medía peso. No, medía la normal. Normal. Y esa normal, y esa normal. ¿Con quién se equilibra? Ah, con el peso. Con el peso. ¿Y quién te da permiso? No, acá te me da. Acá, ahí te me poné. Ya tomé agua. Ya. ¿Y esa normal? ¿Con quién se equilibra? Con el peso. Con el peso. Con el peso. Con el peso. O sea, la balanza indirectamente marca tu peso. Si tú estás encima de una balanza y la balanza tiene que marcar el peso correctamente, significa que la normal que sale de la balanza y el peso sale de mi cuerpo hacia abajo, esas dos fuerzas y tienen que igual. Igual. Pero para eso, se tiene que estar en equilibrio. Equilibrio. ¿Y qué pasaría si no estuviera en equilibrio? ¿Marcaría lo mismo? No. Obviamente, a ver. Si entendiste, puedes resolver este pequeño ejemplito. Un ejemplito que varios chicos no entienden. Yo espero que tú sí. Ejemplo. ¿Eh? Un ascensor. ¿Está bien el pedido de ascensor? Eso. Un ascensor. Un ascensor. Baja. Desaceleradamente. Con. Cuatro metros por segundo. Acuerda. Hallar. El valor. Que indica. la balanza si la persona posee 70 kilogramos. Y te lo voy a graficar y para el futuro ya sabes a lo que se refiere, porque en muchos problemas no está el dibujo. Tú tienes que acostumbrarse a qué se refiere, cuál es el cimita, estos problemas de ascensores. Entonces acá hay una báscula. En algunos casos a veces no hay una báscula, pero sí te piden la normal del suelo. Pero es lo mismo. Y acá hay una persona con sus tablas. Se supone que si el ascensor está acelerando, tiene aceleración. Si el ascensor tiene aceleración la persona también, ¿qué tiene? Aceleración. Aceleración, ¿no? Te lo dejo para ti. A ver. Imagina que te venga esto en tu examen de atención. Se supone que puede... Oye, mi café con leche. Así es. ¿Ya salió? Todo. Todos tienen que observa y nuestros yentro. Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto indica la báscula? 700 no creo que indique, ¿verdad? Porque ahí no hay equilibrio. 980, a ver, a ver, ¿a dónde tiene que salir? 980, 980, vamos a recapitular. Primer paso que debo de hacer, ¿qué es? ¿Están ahí? El diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Que sería el peso y la normal. Ya sabes que el valor de la normal es lo que indica la báscula y el peso, pues que obviamente es 700 minutos. Ahora, segundo paso que debo de hacer, ¿indicar qué? ¿O a quién? A la aceleración. A ver, dime. ¿Acelera hacia arriba o acelera hacia abajo? Hacia arriba. Claro, porque dice el ascensor. ¿Qué hace el ascensor? Baja. Baja, significa que su velocidad es hacia abajo, pero yo no necesito a él. ¿Pero baja cómo? Desacelerado. ¿Y qué significa desacelerado? Que la velocidad y la aceleración tienen direcciones opuestas. Lente, madre. Entonces, si la velocidad va hacia abajo, ¿la aceleración hacia dónde va? Hacia arriba. Ahí está, madre. Y se acabó. Ahora, último paso. ¿Aplico qué cosa? Dinámica. Segunda ley de Newton. Fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. La fuerza que está a favor, que sería la normal, menos la fuerza que está en contra, que sería el peso, igual a la masa, que sería el peso. O, perdón, la masa, que sería el 70, por la aceleración que vale 4. ¿Cuánto vale la normal? Cuéntamelo. 280 más 700, más de 180 minutos. Muy bien, muchachos. ¡Excelente! Ahora, mira lo que vamos a hacer. Ejemplo. Allá. La tensión. Gracias. 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 ¿Cuarenta y dos? ¡Cuarenta y uno! ¡Cuarenta y dos, dijo! Ya tenemos una respuesta. A ver, Ernesto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No te preocupes, mira. Para de sufrir. Primer paso que hay que hacer. Vamos. Diagrama de cuerpo libre. Bien, pero acá yo no puedo agarrar a todo como un solo bloque. ¿O sí puedo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no podría agarrar a ambos como un solo bloque? Ah, ¿por qué la tensión es mejor que el de este tipo? No, no. Es un poco más preciso. ¿Sabes por qué no puedo agarrar a ambos? ¿Por qué no hay normal entre ellos? No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Si esto hubiera, hubiera habido tensión acá y una fuerza F, yo sí puedo agarrar a ellos todos como un solo. Sí. Pero acá no, no puedo hacer eso. Yo lo hice por separado. ¿Las masas? ¿Son diferentes? Ya, y eso involucra qué cosa? Que uno se mueva para un lado más, o sea, para abajo de siete. Ya, que uno se mueva hacia abajo y el otro hacia dónde? Por supuesto. Hacia arriba. Hacia arriba. Claro, hacia arriba. Entonces, como los bloques van a tener movimientos diferentes, obviamente el bloque con más masa va a caer, ¿no? Obvio. Y el bloque con menos masa va a subir. Entonces, por esa razón es que no puedo agarrar a ambos bloques como uno solo, es porque tienen movimientos diferentes. Solo cuando los bloques tienen el mismo movimiento, si los dos bloques van a avanzar a la derecha, si los dos bloques van a avanzar a la izquierda, si los dos bloques van a subir o los dos bloques van a bajar, ahí sí puedo agarrar a esos dos como uno solo. Pero si los bloques van a tener movimientos diferentes, no puedo agarrar a ambos como uno solo. Significa que tengo que analizarlos de manera independiente. ¡Vamos! Tensión T, ¿y peso cuánto? Treinta minutos. Treinta minutos. Al otro lado, lo analizo de manera independiente. Es el mismo módulo en la tensión, ¿verdad? Porque es el mismo acuerdo. Pregunta, ¿tú crees que esté en equilibrio? No. No. No, pero ni fregando. Porque si hubiera equilibrio, ¿qué haría con estos dos? Los iguales. ¿Cuánto vale T? Treinta. Supuestamente treinta. Y acá, ¿cuánto vale T? Setenta. Nicaragua. Entonces, esto tiene que tener aceleración, obviamente. Y siempre lo va a tener. Siempre. Ahora, como tienen movimientos diferentes, también van a tener aceleraciones diferentes. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Este siete kilogramos va a acelerar. ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Sí, hacia abajo. ¿Y él hacia dónde va a acelerar? Hacia arriba. Hacia arriba. Estos movimientos, cuando hay poleas, los bloques siempre van a ser movimientos acelerados. Para que sea un movimiento desacelerado, significaría que acá habría fricción o que el disco está girando. ¿No? Y hace un cierto momento inercial. Y tomaríamos momentos seguramente aquí en el centro del disco. Pero eso ya es física universitaria. Estamos en física preuniversitaria. Entonces, donde aquí, en estos movimientos con poleas, siempre van a ser movimientos acelerados. Entonces, si el bloque está bajando, acelera hacia abajo. Y el bloque está subiendo, acelera hacia arriba. No son como el caso del ascensor, que puede subir o puede bajar acelerada o desaceleradamente. Ahí sí, te tiene que indicar cómo es el movimiento. Pero en poleas, no es necesario que te indique cómo es el movimiento. No es necesario, maestro. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque siempre van a ser movimientos acelerados. Con una que alguna excepción, pero no creo que haya. Así que... Necesito hallar la aceleración, muchachos. En estos movimientos con poleas, ya sabes que cada bloque tiene su propia aceleración. ¿No? Él acelera hacia arriba y él acelera hacia abajo. No puedo agarrar ambos como uno solo. Te das cuenta, aquí sí tengo que analizarlo de materia independiente. Pero sí puedo seguir analizando el sistema. Fuerza resultante en el sistema igual a la masa del sistema por la aceleración. ¿Sabes por qué? Porque esta aceleración y esta aceleración, a pesar de que tienen direcciones diferentes, porque hay movimientos diferentes, pues tienen el mismo módulo. Y eso es lo que me conoce. El módulo. Entonces, dime. ¿Te acuerdas qué fuerza se ignoraba si agarraba el sistema? ¿Te acuerdas qué fuerza se ignora cuando se analiza el sistema? La tensión se ignora. Entonces, dime. Comienzo con él. Comienzo con él. Si la tensión se ignora. Entonces, dime. La tensión se ignora. Está el T. ¿Se suma o se resta? Se resta. Se resta. ¿Por qué se resta? Se resta. Se resta. Se resta. Porque se resta. Porque se resta. Estoy más precisa, mi amor. ¿Por qué se resta? Se resta. Muy bien. Porque está en contra de la aceleración. Le ponemos menos T. Vamos con el otro bloque. La tensión se ignora. Entonces, me quedo con 70. ¿Se suma o se resta? Se suma. Se suma. Se suma. ¿Por qué se suma? A favor. Porque está a favor de la aceleración. Porque está a favor de la aceleración. Sean directos, precisas. La masa del sistema. La masa total. ¿Cuánto sería? Diez. Diez. Y aquí se acabó. ¿Cuánto vale la aceleración? Cuatro. ¿Se entendió, chicos? ¿Todos de acuerdo? Sí, todos de acuerdo. Se analiza de manera independiente. Pero como analizo el sistema, la tensión se ignora. Ahora que ya tengo la aceleración y este módulo es lo mismo para el bloque de 3 y para el bloque de 7. Solo necesito analizar a uno de esos bloques para hallar la tensión. Voy a analizar a él. O sea, le aplicamos, dirán, fuerza resultante, masa por aceleración. Vamos. Si a este bloque de 7 le aplico fuerza resultante igual a masa por aceleración, ¿quién sería la fuerza resultante? Setenta. Setenta. ¿Así nomás? Menos T. Menos T. Pues menos T. Ya no estoy en el sistema para ignorar a la tensión. Ahora sí la tengo que considerar. La masa, que vale 7. Y el A, que ya calculamos. ¿Cuánto vale la tensión, por favor? Desengancha de dos. Cuarenta y dos. Excelente. Muy bien, ¿ah? Aquella persona que dijo cuarenta y dos. Así se resuelven estos problemas. Eso es para nada complicado. Pero tiene una aplicación muy importante en la dinámica. Vamos a tomarle una fotito. ¿Preguntas, chicos? ¿Todo bien? Profe, disculpe, ¿podría repetir la primera parte del problema? Lo primero que nosotros estamos haciendo es hacer el diagrama del cuerpo. Tensión, peso. Tensión, peso. Entonces, en estos movimientos, está el bloques colgando por medio de una colera. Todos los movimientos son acelerados. Entonces, como el bloque de más masa va a bajar, acelera hacia abajo. Y el bloque de menos masa va a subir, acelera hacia arriba. Entonces, como ya tengo la aceleración de cada bloque, porque acá no puedo abarcar a los bloques como uno solo, como se puede, porque tiene movimientos diferentes. entonces yo voy a analizar al sistema de manera independiente pero cuando analizo el sistema recuerda que la tensión, la fuerza que une a los bloques, se le ignora entonces la fuerza resultante del sistema será la fuerza resultante de cada uno la fuerza resultante de él pero recuerda que a la tensión se le ignora me quedo con Tain y Tain está en contra de la aceleración por eso se resta, me voy con el otro bloque también su fuerza resultante pero la tensión se le ignora entonces solo me quedo con 70 y 70 está a favor de la aceleración entonces se suma acá me sale 40 igual a la masa del sistema obviamente es 10 kilogramos por la aceleración y ahí donde 10 pasa a dividir a 40 me sale 4 una vez que ya tengo la aceleración yo le aplico dinámica a él y puedo calcular la tensión para comprobarlo tú deberías de aplicar dinámica aquí y te tiene que salir 40 ¿alguien lo ha comprobado? voy a aplicar dinámica a este bloque en los destinos y comprobar que salga 42 tiene que ser del mismo módulo pues no, obviamente ¿alguien lo ha comprobado? sí, se hace el 42 excelente muy bien muchachos muy bien entonces, ¿se va entendiendo? sí, profe, gracias muy bien te pongo otro para ti para ti te voy a poner otro para ti profe la aceleración tiene el mismo módulo ¿ah? tiene el mismo módulo claro, la aceleración es del mismo módulo para cada bloque este bloque está acelerando con 4 hacia abajo este bloque está acelerando con 4 hacia arriba ya, ya muy bien te pongo otro para ti mira yo le tomé foto mira mira ahí hay una tensión ¿cuál es el día? vamos cariño vamos cariño 24 ¿cuánto? 24 24, yo tengo la tensión a ver, alguien más vamos, vamos a todos tiene que salir a todos a todas nada más no se arregan con la tontería de todas por favor no se arregan con la tontería de todas las cintaciones fiestas uen Primer gran paso que hay que hacer. Dímelo, dímelo, dímelo. Diagrama de cuerpo libre. A ver, pregunta, ¿el bloque de cuántos kilogramos acelera hacia la derecha o hacia la izquierda? Es bastante obvio. Mira, 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 mira. ¿El bloque de 6 kilogramos acelera hacia arriba o acelera hacia abajo? Pucha, profe, no sé, pues porque si la tensión es más grande que 60, acelera hacia arriba. Y si 60 es más grande que la tensión, acelera hacia abajo. Como que tengo dudas, ¿no? Con lo que acabo de decir, con lo que acabo de decir, por favor, dime. ¿El de 4 kilogramos acelera a la derecha o acelera a la izquierda? Obvio. ¿Hacia abajo? Derecha. Derecha. ¿Por qué? Derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, vamos, sean explícitos. ¿Por qué acelera a la derecha? No hay un esfuerzo que se opone. Muy bien, muy bien, está bien, pero un poco más preciso, un poco más directo. A la yugular, vamos, a la yugular. Vamos, cachetea. ¿Por qué acelera hacia la derecha? ¿Por qué se sienta a los holos? Claro, porque la única fuerza es hacia la derecha, pero, profe, así, así quiero que lo digan, con esa pana y adelante. Pero, profe, no, más, la tensión es la única fuerza, apunta a la derecha, pues es una aceleración, apunta a la derecha. Así, tienes, ¿quién quiero que lo digas bastante obvio? Como, como decirte, ¿de qué color es este osito? Pero, azul. Así, así, que parezca obvia. La pregunta, o con lo que parezca obvia, la respuesta a la pregunta. Entonces, vamos, muchachos. ¿Por qué acelera a la derecha? ¿Por qué es la única fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? La única fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué quién? ¿Por qué quién? Porque la tensión es la única. Es la única fuerza que apunta hacia dónde. Hacia la derecha. Entonces, eso puede ser resultante de la tensión y apunta a la derecha. Ahora, si él acelera hacia la derecha, usa tu sentido común. ¿Hacia dónde crees que acelera? ¿Hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo. Sí, lindo. Muy bien. Muy bien. Entonces, él va a caer y él se va a ir hacia la derecha. Ahora sí, que ya encontramos la dirección de las aceleraciones para el sistema. Fuerza resultante del sistema, ¿a qué es igual? A la masa del sistema por la aceleración. ¿A quién se le ignora si analiza el sistema? A la tensión. A la tensión. Y es uno por uno, ¿no? Empiezo por ella. A ver, por ella. Su fuerza resultante, ¿quién sería? Tensión. ¿Pero qué se le hace a la tensión? Si fue en el sistema, ¿qué se le hace? Señora. Y si no, no, la tensión, ¿me quedo con algo? ¿Me quedo con algo? No. No. Peso y normal son perpendiculares. Es así, la asignada desde el inicio. Bueno, acá no me queda nada. Vamos con ella, vamos con ella. Vamos. Ella. ¿Quién sería el sesenta? ¿Se suma o se resta? Se suma. La tensión se resta, ¿verdad? Sí. Se le ignora. Ah, muy bien. Se le ignora. Se le ignora. Así que la fuerza resultante del sistema solo fue este peso que va a necesitar. La masa del sistema, ¿cuánto vale? Diez. Diez. Ya. ¿Cuánto es la aceleración? Diez. Metros por segundo al cuadro. Ahora sí. Ya puedo hallar mi tensión, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Ya puedo. Lo analizo con este caso, con este, como tú gustes, la tensión que tiene que salir del mismo modo. Ahí ya le voy a poner A y ahí ya le voy a poner, yo voy a analizar A. Fuerza resultante de A es igual a la masa de A por la A acelerada. ¿Y a quién sería la fuerza resultante de A? Tensión. Tensión, sí. La masa de A, ¿cuánto? Y la aceleración, en la que ha calculado 6. Muy bien. ¿Cuánto me sale esa tensión? Tensión. 24 minutos. Ahí está bien, muchachos. Se aplican dinámica. No es para nada complicado, en realidad. Mira, el crucaso está en hacer el diagrama y poner la aceleración a los bloques. Pregunta. ¿Y si hubiera cambiado las masas? Acá le pongo 4 kilos y acá le pongo 6. Igual acelera, ¿verdad? ¿O no? No. Tú sabes que si le aplicas fuerza resultante al bloque B, la tensión igual te va a salir 24. Bueno, compruebe, compruebe. Ahora mira, vas a hallar la tensión. Acá es 9 kilogramos y acá es 1 kilogramos. Vamos, ¿hay aceleración o no hay aceleración? Vamos. Gracias. 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 ¿Hay aceleración o no hay aceleración? Vamos, haz tu diagrama y luego te fijas si hay una aceleración Profe, ¿pero el piso es roboso o liso? Liso, piso, liso Entonces sí, aceleración Muy bien, dime cuál es la tensión Gracias Nueve, ¿ya? Nueve Newton, la tensión ¿Qué dice el resto? Nueve, dice Kevin ¿Ya? Muy bien, primer gran paso ¿Qué tengo que hacer? Diagrama de cuerpo libre Muy bien, hago mi diagrama aquí Le voy a dibujar mi tensión Le voy a dibujar mi peso Mi normal 90 newtons Acá también le voy a dibujar mi tensión Que es del mismo módulo Y mi peso Que vale 10 newtons Ahora dime Segundo paso ¿Qué debo de indicar? ¿Qué debo de poner? La aceleración Muy bien Pregunta Si yo analizo Aquí la aceleración Voy a tener el mismo problema Si la tensión es más grande que 10 Acelera hacia arriba Si 10 es más grande que la tensión Acelera hacia abajo Pero este bloque Es el que me determina Porque la tensión Es la única fuerza horizontal que existe La tensión es su fuerza resultante Y apunta a la derecha La aceleración Apunta a la derecha Entonces también Su aceleración O perdón También tiene aceleración Pero apunta hacia abajo Se mueve Muchachos Muchos O algunos Chicos y chicas Piensan Que como el bloque Que está colgando Tiene menos masa Del bloque Que está en el suelo Como un kilito Baja la anuera No se mueve Bueno Imposible Porque si te aplicas reposo Si te aplicas equilibrio La tensión ¿Con quién la vas a igualar? Por más chiquito que sea Y el peso Si la superficie es lisa Significa que para este cuerpo Así tenga 100 kilos Mi hermano Así tenga 100 kilos La tensión Seguirá siendo su fuerza resultante Seguirá habiendo aceleración Y esto no puede estar equilibrio Se va a mover Se va a mover Así pongas 100 kilos Y un kilo Esta vaina se mueve Acelera La única forma De que pudieras pensar Que no se puede mover Es que si la superficie Fuera rugosa Porque ahí habría un qué? Un rozamiento Que puede mantenerlo En esa posición Y ahí se puede haber Ectivo ¿Ya? Pero mientras la superficie Sea lisa Me interesa que la masa Del bloque Colgado sea chiquita Esto Va a acelerar ¿Todos de acuerdo chicos? Vamos muchachos Se supone que ya Te debes estar acostumbrado A esto Fuerza resultante Del sistema Igual a la masa Del sistema Por la aceleración ¿Quién sería la fuerza Resultante del sistema? 60 ¿Dónde ve 60? Tóca menos 10 Ah 10 ¿La masa del sistema? 10 ¿Cuánto vale la aceleración? 1 1 metro Por segundo Pero eso no piden Piden tensión Entonces tú ya sabes Que si realizas Este bloque O este bloque La tensión Que va a salir Yo voy a analizarlo ahí Fuerza resultante Masa por aceleración ¿Quién sería la fuerza resultante? 10 6 Menos ¿Quién sería la más? 1 La aceleración 1 ¿Cuánto vale la tensión? 9 ¿Listo? ¿Todo con forma chicos? Vamos a tomar una foto Muy bien Ahora vamos a ver ejemplos de esto Pero con aceleración Perdón, perdón Con rozamiento Si estamos de acuerdo Vamos a ver Los mismos ejemplos Pero con rozamiento ¿Ya? A ver ¿Cómo nos afectan? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Gracias Dígame Podría Volver a repetir Cuando analiza Lo que De abajo ¿De qué problema es? ¿De El último Este? Este Este Cuando analiza El bloque De abajo ¿Este? No Lo que está A la derecha Ajá Cuando analiza Acá Ajá ¿En bloque de un kilito O al sistema? En la parte Diacta Por eso Cuando analiza El bloque de un kilito O analiza El sistema No Cuando analiza El bloque de un kilito Ya Al bloque de un kilito Acá le estoy aplicando Fuerza resultante Masa por aceleración Entonces Su fuerza es El 10 Que está a favor De la aceleración Se suma Y la tensión Que está en contra Se resta La masa Es un kilito Y la aceleración Que lo voy a calcular Y también vale Uno por uno Uno Paso a restar el uno La tensión Lo paso a sumar Y le sale El 9 ¿Sí? Ya gracias Sí, gracias A su gusto Es acá También puedes aplicarle Su fuerza resultante Y comprobar Que la tensión Pues te tiene que salir Porque la tensión Es de tipo Bien chicos ¿Alguna otra Pregunta muchachos Para poder hacer Los mismos ejemplos Pero ahora Con Rosaniel Profe Estaba preguntando Por el chat Si La fuerza resultante Sistemática Siempre se utiliza O sea Para la fuerza Resultante sistemática Siempre se utiliza La que está colgando ¿No? Esto que está colgando ¿No? El peso del bloque Que está colgando Claro Y es mismo Sí Y lo comprobamos Porque la tensión Se ignora Para este bloque No habría fuerza resultante Se analizó el sistema Y para este Y para este La fuerza resultante Sería así Automáticamente Sería el peso Del bloque Que está colgando Claro Y ahí Hay la aceleración Pero después Para hallar la tensión También se utiliza El Que está La misma fórmula Pero ya Para un bloque Ahí Si se analiza Es un bloque Ahí sí Ya no tienes Que ignorar La tensión La tensión Se ignora Solo cuando Analizas Al sistema Claro Pero el bloque Al que analizo Para hallar la tensión Es el que Cualquiera 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 Puede ser el que está colgando Puede ser el que está colgando Cualquiera Igual te va a salir la tensión El mismo Ah ya profe Gracias Por eso yo analicé Al bloque Si gustas Analiza el bloque Y la tensión Te tiene que salir 24 Acá yo analicé El bloque Que está colgando Si tú gustas Analiza este bloque Que está en el suelo Y también la tensión Te tiene que salir Bueno ¿Alguien más Tiene alguna duda Alguna consulta Todo bien Yo tomé foto No me acuerdo Muy bien Muchachos Pero hoy si le tomé Me foto Ya no me acuerdo Sí Le tomé foto Ya Una pregunta Pregunta Siempre dejar El que está colgando O sea No importa Si tiene menor masa O mayor masa Siempre y cuando Sea liso El suelo Si Se va a acelerar Hacia abajo Y va a acelerar A la derecha Ahora vamos a ver A las superficies Con rozamiento Y ahí nos vamos A tratar De que si Puede que haya aceleración Como puede que no Pero si el suelo Es liso Hay aceleración Puedes apestar Tus dos brazos Hasta que haya aceleración Así El bloque que esté colgando Tenga la masa Más chiquita De todas Justo vamos a ver Ahora esto Vamos a poner Otro Si el sistema Se suelta Hallar la atención Tienes que se suelta Tienes que se suelta Primero vamos con lo que aparentemente es obvio. Pero ahora mira. ¿Saben cuál es lo maliado de esto? ¿Cómo analizamos esto? Lo que no oculta el pánico. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Vamos. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Empecemos por eso. Empecemos por eso. Tú estás entrenadito. Tú estás entrenado. Tú sabes lo que tienes que hacer. No te desesperes. Tensión. Setenta. Ok. Vamos con el otro. Tensión. Peso. Tensión. Tensión. Normal. También vale treinta. ¿Y qué? Uy, aquí está la novedad. La sensación. O sea, esto también. Pero me dan dos coeficientes. Además, ¿qué dice el problema? Sí, se suelta. Se suelta. O sea, yo acá tengo el sistema, lo tengo agarradito y lo suelo. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Acelera o no se acelera? Porque si el problema hubiera dicho, ¿no? El sistema se mueve. ¿Qué rozamiento es? Cinético. 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 O uso el más chiquito. De acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero, acá no me dice eso. No me dice eso. Se suelta. Si lo suelto, ¿se puede quedar quieto o no? Sí, puede quedarse quieto. O puede moverse. O puede caer. Entonces, ¿cómo hago eso? Y acá tienen que acordarse, muchachos y muchachos del Perú. ¿Te acuerdas cuando yo tenía un bloque donde el suelo tenía dos coeficientes? Y acá había una fuerza. Y te decía, allá le razoné. Y tú tenías que descubrir si el bloque se movía o no se movía. ¿Te acuerdas de ese problema? Sí, profesor. ¿A quién tenía que calcular? ¿Quién me ayudaba en eso? La fuerza de rozamiento estático. Máximo. Muy bien. La fuerza de rozamiento estático máximo es la que me ayudaba a mí. ¿Por qué? Porque si F era más grande que este rozamiento estático máximo. ¿Se mueve o no se mueve? Sí. Se mueve. Si F era más pequeño que el rozamiento estático máximo. ¿Se mueve o no se mueve? No. No se mueve. Y se cumpliría el equilibrio de rozamiento se igualaría con él. Y si F fuera igual que el rozamiento estático máximo. ¿Se mueve o no se mueve? No se mueve. Pero estaría en algo llamado... No me intermitente. Muy bien. Algo parecido vamos a hacer a cambio. Algo parecido vamos a hacer a cambio. Y gracias a las experiencias de los ejercicios pasados, dime, ¿quién era la fuerza que impulsaba el movimiento? Me lo habían dicho hace unos momentos, en los dos problemas. Ustedes se habían dado cuenta de eso. ¿Quién es la fuerza que impuso el movimiento? ¿Quién es la fuerza que lo está intentando hacer caer o lo hace caer? ¿Quién es la fuerza? La tensión. El peso del bloque que está colgando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El peso del bloque que está colgando es la fuerza que está intentando que este bloque se caiga. Si hubiera sido listo, el peso de 70 es la fuerza que hace que se caiga el sistema. Esto acelera hacia abajo, esto acelera hacia arriba y ya tienes dos problemas. De los dos anteriores. Pero ahora parece un rozamiento. Entonces, yo voy a calcular aquí en Atlas. A la fuerza del rozamiento estático más. Dime, esto es igual a un muestrático por la normal. ¿Cuánto vale el muestrático? 0,6. Y la normal, obviamente vale 30. ¿Y eso qué es igual? A 10, ¿sí? Ahora sí, 70. ¿Es más grande o más pequeño que 18? Más grande. Más grande. Entonces, ¿se mueve o no se mueve el sistema? Sí. Muy bien. Sí, se mueve. El sistema se mueve. Por lo tanto, él acelera a la derecha y él acelera hacia dónde? Hacia abajo. Y tu rozamiento es cinético, ¿sí o no? Claro, si el sistema se mueve, tu fuerza de rozamiento, ¿quién es? En cinético, ¿sí o no? Sí. Ya, ¿y eso cómo se calcula? El coeficiente... Por la normal. Por la normal. Ya, ¿cuánto es eso? Claro, el coeficiente cinético es el más chiquito, 0,2. Y la normal, obviamente, vale 30. Ahora. Seis newtons, ¿no? Esta fuerza vale seis newtons. Ahora sí, aplicamos dinámica. Fuerza resultante de quién? Del sistema. Es igual a la masa del sistema por la aceleración. Vamos, analizo el sistema, analizo a cada uno. Si yo analizo el sistema, ¿cuál es la fuerza que se ignora? La tensión. La tensión, bacán. Entonces dime, si ignoro la tensión, ¿quién queda? Es el rozamiento de seis. ¿Se suma o se resta? Se resta. Menos seis. Me voy al otro. La tensión se ignora. ¿Qué es lo que se tenga? ¿Se suma o se resta? Se suma o se resta. ¿Se suma o se resta? Igual a la masa de todo, ¿qué es cuánto? Diez. ¿Cuánto valerá? 6,4. Seis coma cuatro. Seis coma cuatro. Metros por segundo al cuarto. Vamos. Ahora que ya tengo la aceleración, ¿puedo ir a la tensión? ¿Sí o no? ¿Analizas A o analizas A? Yo voy a preferir analizar a T. Ya sabes que analizas A o analizas A. En cualquier. Fuerza resultante de A es igual a la masa de A por la aceleración. ¿La fuerza resultante de A quién sería? Vamos, ahora para A. La tensión ya no se ignora. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? ¿Confirma? Sí. Confirmo. ¿La masa qué vale cuánto? Por la aceleración. ¿Cuánto vale la tensión? Cuatro es 6,4 por 3. No es una multiplicación tan difícil. 25,2. Muy bien. Claro, pues sería 12, 18, 19,2. 19,2 más 6. 25,2. ¿Listo? Se acabó el problema. ¿Pueden hacer uno a ustedes? Vamos a tomarle una foto. ¿Pueden hacer uno a ustedes? ¿Pueden hacer uno a ustedes, chicos? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, pues. Gracias. A ver, pues para ustedes, ¿cuánto vale la atención? Gracias. 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 ¿Quién más? Ahí está. 36, 26. Ya va. Ya tú sabes que haces tu diagrama de cuerpo libre. ese es el paso que se debe de realizar tensión, tensión peso que vale 60 la normal el peso que vale 40 y aquí estaría mi fuerza de rozamiento que se hace primero primero vamos a analizar si esto se mueve ya vamos a la fuerza de rozamiento estático máximo ese es muy estático por la normal si tú ya lo has operado ¿cuánto sale eso? sería 0,7 por 40 me da 28 minutos y como 60 es más grande que 28 el sistema se mueve y como el sistema se mueve entonces hay aceleración esto se mueve a la derecha acelera a la derecha esto se mueve hacia abajo acelera hacia abajo y mi fuerza de rozamiento pues obviamente sería el cinético muy cinético por la normal y eso sería 0,5 por 40 y me da 20 minutos o sea que esta fuerza de rozamiento vale 20 minutos ahora analizo fuerza resultante del sistema es igual a la masa del sistema por la aceleración vamos analizo el sistema la tensión se ignora el rozamiento está en contra así que es el resto acá analizo el sistema la tensión se ignora me quedo con 60 así que ese es 1 la masa que sería 10 por la aceleración que no conoce 40 entre 10 la aceleración sería 4 metros por segundo y con eso ya puedo regular la tensión en el problema anterior analicé a él ahora voy a analizarlo con cualquiera fuerza resultante más por aceleración 60 menos igual a la masa que vale 6 por la aceleración que vale 4 mi tensión sería 60 menos 24 36 y eso sería la respuesta entonces chicos están más que preparados para resolver problemas de dinámica sea horizontal o sea vertical bueno y aquí estamos combinando ambos no tenemos clase mañana porque hay examen entonces en el tercer bloque que es a las 12 vamos a tener clases vamos a tener clases no Miss me confirma eso hoy día chicos ya saben ellos vamos a tener clases con el profesor Gustavo de 12 a 1 y media de 12 a 1 y media de chicos para recuperar la clase que no va a haber claro profesor otra cosita también antes que se me vaya el profesor Bergaray él va a hacer la última hora asesoría me pregunta si él puede hacer la parte de atrás del repaso o usted lo va a hacer o que traiga su material sí porque no he revisado porque solo estoy haciendo dinámica lineal lo que prepara un materialcito es solo problema de dinámica lineal dinámica lineal ya ahí lo anoto profe si le dice dinámica no más puede traer problemas de circular y eso ya solamente dinámica lineal ya está bien profe ¿le dos se puede dar otro ejemplo de este tema para que quede ya claro por favor ¿que aún no queda claro? uno más uno más profe no pero si gustan le pueden cambiar mira pónganle seis y pónganle cuatro a ver para ustedes para ustedes pónganle seis y pónganle cuatro a ver si sale lo mismo no invierte la masa acá pone seis kilos acá pone cuatro e intenta hacerlo a ver si sale lo mismo igual en la tarde tenemos que hacer este el último movimiento ¿cuál era? el inclinado donde nosotros vamos a tener superficies inclinadas y ahí también vamos a hacer lo mismo ahí también vamos a hacer lo mismo ahí vamos a aplicar lo mismo liso jugoso también lo vamos a hacer así que no te preocupes en una superficie inclinada también vamos a seguir pues viendo estas cositas si la superficie inclinada es lisa o es jugosa ¿ya chicos? así que como practicando como jugando intenten invertir las masas en el problema anterior en el que puse ¿cuánto le había puesto el problema anterior? el 17 también invierte la masa a ver si si se cumple ¿no? si se cumple ¿ya? ya sabes que si tu fuerza de rozamiento estático máximo es más grande que el peso de aquí al invertir la masa el peso va a ser más pequeño pero no sé cuánto analízalo ya sabes que si la fuerza de rozamiento estático máximo es más grande que el peso de acá entonces el sistema no se mueve y si no se mueve significa que está en equilibrio y ahí solamente iguala ya todos igual no te preocupes por eso muy bien entonces chicos nos vemos el día de hoy a las 12 del día para seguir con este tema dinámica y poder terminar con esto bien muchachos nos vemos cuídense bastante gracias por la atención prestada y alimentense cuídense gracias gracias gracias